El 20 de diciembre de 1986 fue un día que José Arturo El Monte jamás podrá olvidar. Este religioso asegura haber vivido la mayor experiencia sobrenatural de su vida. José Arturo narra que fue declarado muerto por los médicos que le asicieron y fue justo en ese momento cuando inició su travesía hacia el más allá. Y se presentó en 15 minutos lo que fue la experiencia de la vida a la muerte. Dios permite que yo salga de mi cuerpo, ya estando en intensivo pude salir de mi cuerpo. Dios me pudo trasladar, pude andar en ese momento, como le llaman en estado de coma, pude trasladarme al cielo, pude movilizarme al infierno. Con firmeza asegura que su alma vagaba por varios lugares y narra la forma en que supuestamente su alma entraba al cielo. Y esa voz me dice, esa es la santa ciudad, un lugar apartado para ti, pero en este momento tú no puedes entrar. Pero su testimonio toma un tono aún más sorprendente cuando describe su paso por un lugar, el cual describe como ardiente y profundo. Afirma que visitó el infierno. Entonces me llevaban a un sitio, iba bajando para abajo, para abajo, y mientras más bajaba, entonces se iba convirtiendo en un túnel, un túnel, en un hoyo, se iba convirtiendo en un hoyo, en un hoyo. Y luego comencé a escuchar voces, ¡ay! como voces, fui entrando hasta que pude penetrar, entrar en un sitio ya candela, caliente, el infierno en sí. Durante siglos ha despertado curiosidad entre los humanos saber qué les sucederá después de la muerte, debido a que se trata de un acontecimiento que viene a poner fin a la existencia del humano sobre la tierra, y que por tanto suscita temor. Yo creo que es normal, siempre ha habido un gran deseo y un morbo de conocer que hay más allá de cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Y sin duda alguna la Biblia, los libros apocalípticos y escatológicos, los pasajes que son, que hablan acerca del fin, mucha gente entra en pánico por lo descriptivo, por la forma en que los autores describen estos eventos. Yo pienso que es un principio filosófico del ser humano el querer saber sobre cualquier cosa, es una base del conocimiento. Y pienso que lo que nos ha dicho Jesús es que habrá un juicio en el que sólo el Padre Celestial lo hará. Y pienso que en ese espacio, después de la muerte, la persona espera sobre ese juicio que Dios va a hacer con la persona que fallece. Por más de este que nosotros queramos ser, nosotros sabemos en nuestro interior, hasta el que lo duda, hasta el que lo dice, que hay algo más allá. Nosotros sabemos que la vida nos llega hasta acá. Y lo que hemos creído de verdad, al mensaje de Jesucristo, también lo creemos, lo firmamos. Pero, ¿qué hay después de la muerte? ¿Será posible que exista un lugar de descanso o tormento para el alma, como el cielo o el infierno? Pero, teólogos y estudiosos del tema, explican sus posturas. Lo que la iglesia nos ha enseñado siempre es que hay un purgatorio, que es como ese espacio donde la persona allí va a alcanzar la misericordia. Y pienso que es un estado, un estado que no es físico, sino un estado espiritual, donde la persona espera esa transición, o ese paso, o esa pascua, de pasar ya de una vida material, muerte, a una vida sobrenatural, como Jesús. ¿Qué nos promete la Escritura? Sin duda alguna, la Escritura promete la vida eterna como una parte de la culminación del proceso del Evangelio. No obstante, en cuanto a la experiencia descrita por José Arturo Almonte sobre la travesía entre el cielo y el infierno, el pastor y teólogo Víctor Medina tiene sus reservas. No necesariamente comparta estos detalles. Yo creo, como bien dijo un predicador llamado Charles Spurgeon, dijo, en lo que la Biblia calla, usted también debe callarse. Al tema de la vida después de la muerte, hace varios siglos, también se refirió al conocido astrólogo francés Nostradamus, considerado como uno de los más renombrados autores de profecías en el mundo. Escribió que, En la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas. Con esta predicción escalofriante, el astrólogo coincidió con las profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Cuando el campo de referencia es la palabra de Dios, eso es como debatieron Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, por citar un gran debate en la historia, en el siglo XVI, ¿Qué le dijo Lutero y Erasmo? Mira, el árbitro entre tú y yo es la escritura. Lo que la escritura dice, pues justamente esa es la que va a dictar quién es el que tiene razón o no. Esta experiencia en el más allá no es exclusiva de José Arturo Almonte. Por el mundo circulan otros testimonios de personas que también aseguran haber experimentado episodios como estos, visitando sus almas, el cielo y el infierno. E inclusive van más allá asegurando que regresaron de la muerte para contar a la humanidad sus increíbles historias. Mucha gente siempre cuestionan a otros, no creen en realidad lo que acontece, pero sí una gran mayoría ha creído de lo que aconteció, porque si no hubiera sido así, José Arturo no hubiera estado vivo en este momento. Yo conocí personas con experiencias parecidas, testimonios de personas que han experimentado muerte, pero han experimentado experiencias después de la muerte. Y hay muchas personas a las que Dios ha llevado, que han testificado, y que tú ves cuando ellos te lo dicen y tú lo crees, porque tú sabes que es una cosa que se aferra a la verdad. Mientras tanto, este religioso con su testimonio ha logrado impactar las vidas de muchos, y junto a otros ministros inicia una labor social y espiritual, con la incorporación mediante el decreto 435-91 del Ministerio Cristo me levantó de los muertos y del programa radial De Muerte a Vida, ministerios con los cuales sigue contando su supuesta visita al otro mundo y cómo ese episodio ha marcado la historia de su vida. Yo fui impactado por el testimonio, porque sentí el peso de la felicidad de sus palabras. Yo puedo decir que el infierno existe y que también existe el cielo. Por eso que después de esa experiencia que tuve de la muerte, de esos 15 minutos muertos, me dedico a predicar con hechos lo que es el cielo y lo que es el infierno. Cualquier espacio de esto, de un proceso de muerte a luego tener como una vivificación, como lo que podríamos llamar un milagro divino. La persona cuenta lo que vivieron, lo que vieron, su experiencia de vida, y creo que esto es respetable. Y aunque muchos rechazan la existencia del infierno como una condena por no seguir la voluntad de Dios y otros la existencia del cielo como un lugar de descanso para el alma, José Arturo Almonte con certeza asegura que continuará paseándose por el mundo, testificando de que murió. Visitó el infierno y volvió a vivir para contar lo que entiende fue una vivencia real.